Muy buenos días, me llamo Francisco Aguirre Peschler y soy pintor desde hace muchísimos años. Quiero agradecer primeramente a las autoridades municipales del pueblo mágico de Malinalco por haberme invitado a presentar la exposición que he integrado con cuadros de toda la república. La exposición la llamo Suave Patria y abarcan cuadros de casi toda la república realmente. Yo entré en la pintura hace mucho tiempo cuando estudiaba la preparatoria porque mi padre al saber que yo quería ser arquitecto me dijo necesitas estudiar dibujo, acuarela, historia del arte para que vayas muy bien preparado para la carrera de arquitecto. Estudié en México en la Escuela Libre de Arte y Publicidad. Ahí estudié todo lo que es arte y estudié también algo de publicidad de comunicación. Eso me iba a ayudar para la carrera de arquitecto. Empecé a estudiar la carrera de arquitectura, pero curiosamente no fue la época adecuada porque a mí me interesaba la arquitectura colonial sobre todas las cosas. Y al trabajar con influencia ya de arquitectura muy moderna, no encontré que esa era la carrera en la cual me iba a realizar. Y al trabajar con influencia ya de arquitectura muy moderna, no encontré que esa era la carrera en la cual me iba a realizar. Me gusta pueblear, o sea ir a un pueblo, a otro, analizar lo que a mí me gustaría pintar, ya sean mercados, haciendas, vaqueros, arriando ganado, en fin, todo lo que es característico de la vida de un pueblo. Y así he recorrido los principales lugares de la República. Sí les puedo decir que desde Chihuahua hasta Yucatán he hecho pinturas y he integrado una serie de pinturas interesantes, creo yo, porque estoy representando la vida cotidiana de México. Lo que yo pinto es un documento gráfico de lo que mis ojos ven, de lo que yo veo. Y el gran amor que le tengo al paisaje mexicano me hace identificarme totalmente con él. De hecho, aunque yo nací en una gran ciudad como Barcelona, me encanta la vida del campo y soy muy ranchero de corazón. La pintura que hago yo al óleo es 100% representativa del momento en que yo estoy viendo. Es un documento gráfico y puedo decir que al fin y al cabo la pintura es comunicación, igual que la publicidad. Es comunicación al 100%. Me encantan los impresionistas. De hecho, es la escuela de pintura que más me gusta. Mi pintura no pretende ser impresionista, pero sí realista, digamos como podría ser un sorolla, pintura con mucha luz, con un trazo o una pincelada espontánea, de mucho colorido. Me gusta mucho el color y mis temas se prestan para pintarlos con mucho color. Otra cosa que me interesa mucho es exponer, y tengo muchos años de haber expuesto en galerías, tanto de México como de Estados Unidos, Casas de la Cultura. He expuesto, por ejemplo, en el Museo de la Ciudad de México, en la Galería Castellanos, en la Sala Calder del Camino Real, y en diferentes casas de la cultura, como la de San Ángel, la de Coyoacán, y en Zacatecas, donde hice una exposición de homenaje a López Velarde, en el centenario de su nacimiento, la exposición de la Casa de la Cultura de Malinalco, pueblo mágico también como este de Santiago, se llama Suave Patria, y llevo cuadros de diferentes lugares de la República, pero llevo tres cuadros muy representativos de Malinalco. Uno de ellos es el Valle de Malinalco, con el convento de San Salvador, y el templo majestuoso que está ahí, en la plaza principal. Otro cuadro es la hacienda de Jalmolonga, una hacienda colonial que era ingenio azucarero, muy interesante arquitectónicamente, muy difícil de pintar. Bueno, como todo lo de arquitectura, es difícil de pintar. A mí me gusta mucho ese reto, porque al fin y al cabo, yo estudié arquitectura. Y la hacienda de Jalmolonga es muy difícil de pintar, porque también es muy difícil tener un acceso para escoger el mejor lugar que uno quisiera para hacer la pintura. Sin embargo, es muy representativa. Quisiera informar que la inauguración de la exposición va a ser el viernes 6 de marzo, y va a estar en exhibición la obra hasta el 6 de abril. O sea, todo un mes en donde ya las autoridades de la Casa de la Cultura tienen planeado la gente que va a ir, invitación a personalidades del gobierno, de la misma Ciudad de México también, de escuelas y lugares así donde se propaga la cultura. Estoy terminando este cuadro del Valle de Malinalco, con los cerros muy representativos y el templo y convento que son espectaculares ahí en la plaza. Hago la aclaración de que estoy terminando este cuadro aquí, en mi estudio, pero que generalmente voy a los lugares, los analizo, los veo, los recorro, casi se puede decir los vivo en las haciendas, me meto desde la cocina a las recámaras o a las trojes, y ahí dibujo, empiezo a pintar, o sea, hago la mancha y si veo que no puedo terminar la obra, que generalmente no se puede terminar así tan rápido, tomo pequeños bocetos de lo que será el complemento de la obra. Este cuadro del Valle de Malinalco, pues es lo más representativo, tiene los cerros y tiene esa mole petre así en el centro, se puede decir, que es muy interesante, y luego toda la arquitectura del pueblo, o sea, las casitas que forman lo que es el pueblo mágico, que es muy interesante y que hoy en día está de moda. La hacienda de Jalmolonga, en las afueras del pueblo de Malinalco, una hacienda colonial muy, muy interesante, con un gran templo y el casco con varios patios y grandes jardines, muy representativa de la colonia. Mi nombre es Francisco Aguirre Pechler, quisiera invitarlos a la Casa de la Cultura de Malinalco para que vean mi última obra, que son 20 cuadros de diferentes paisajes de la República y los integro con el nombre de Suave Patria. La exposición es el próximo 6 de marzo a las 19 horas. Ojalá y nos pudiéramos ver. La exposición es el próximo 6 de marzo a las 19 horas.